En la sexta casa del Zodíaco encontramos a Virgo, el único signo zodiacal que está representado por una mujer. Virgo es un signo que pertenece al elemento tierra, es de naturaleza negativa y de modalidad mutable. Si eres nuevo en este canal y te resulta confuso escuchar sobre la naturaleza o modalidad de un signo zodiacal, aquí te dejo el enlace de otro video que subí anteriormente donde te explico cómo se divide el Zodíaco. Ahora sí, continuemos. Virgo es regido por el planeta Mercurio, sus metales son el mercurio y el platino, su piedra es la aventurina y los colores que lo favorecen son el verde seco y el marrón. Virgo es el menos mutable de los mutables, ya que si bien tiene cierta flexibilidad ante los cambios o imprevistos, el elemento tierra lo hace más comprometido y prudente que el resto. Los nacidos bajo este signo zodiacal suelen ser observadores, analistas, pacientes, tímidos, muy meticulosos y a la vez criticones. A veces pueden parecer fríos y de hecho les cuesta un poco de trabajo hacer grandes amigos. Son personas que sienten la necesidad de tener orden en sus vidas a tal grado de desarrollar muchas manías, como no dejar que nadie toque sus cosas, corregir las faltas ortográficas de los demás, querer hacer todo en su debido momento, pensar y preocuparse demasiado, ver cualquier bicho o suciedad y automáticamente sentir picazón en todo el cuerpo, sentir cualquier pequeño dolor y de inmediato buscarlo en internet, tenerlo todo absolutamente limpio y ordenado, entre otras cosas. Viven bajo la psicología del yo analizo, porque creen que en esta vida todo tiene su sitio y su lugar para que las cosas funcionen adecuadamente, lo que los hace usar su mente lógica para analizar, clasificar y colocar. Virgo es el administrador, el deductivo, el estudioso que se adentra en los matices para que todo se entienda a la perfección y se pueda explicar. Además son muy metódicos, ya que les gusta hacer todo de manera ordenada y sistemáticamente siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Son muy disciplinados y muy autoexigentes consigo mismos. No suelen ser muy apasionados en el amor porque su necesidad de tener orden y disciplina les impide entregarse totalmente a la pasión. Para Virgo, la primera impresión es la que cuenta, así que si quieres que un virginiano se fije en ti, le debes impactar desde el primer momento, de lo contrario tendrás que pasar mucho tiempo tratando de llamar su atención sin siquiera conseguirlo. Algo muy característico de las personas de signo Virgo es ver, oír y callar. Saben muy bien que callado se disfruta doble, así que primero observa, luego escucha con mucho detenimiento, vuelve a observar, lo capta absolutamente todo y después actúa. De esta manera cuando todo el mundo va, Virgo ya volvió, demostrando que es una persona inteligente y minuciosa que trabaja duro por lo que quiere. Los Virgo son de predisposición nerviosa y aunque se estresan fácilmente no son de enojarse. Es más fácil que un virginiano se enfade consigo mismo que con los demás. No saben ni quieren aprender a discutir. Encuentran de mala educación a los que no saben contener su lengua ni sus emociones. Por lo tanto, no les interesa rodearse de cosas o de personas que los estresen. Por eso prefieren la amistad de gente tranquila, risueña, educada y sin salidas de tono. Aunque Virgo comprende a cada persona y entiende que cada cual debe ocuparse de sus errores, la falta de consideración y respeto, el incumplimiento de la palabra o la falta de ética le hacen hervir la sangre. Y aunque Virgo casi siempre controla sus emociones y parece imperturbable o demasiado sereno ante un conflicto, en pocas ocasiones, cuando la furia lo supera, puede reaccionar sorpresivamente golpeando fuertemente la mesa o algún objeto cercano. Así que, si hiciste enfadar a un Virgo y lo cargaste a tope, lo ideal es esperar a que se calme para explicarle el cómo y el porqué de lo sucedido. De lo contrario, ten por seguro que te apartará de su vida sin volver a pensar en ti. Pues bien, hasta aquí lo que concierne al signo de Virgo. No olvides darle like a este video. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones. Gracias y hasta la próxima.